La doctora Elciera Wallers es profesora adjunta, efectiva por concurso y a cargo de la Cátedra de Derecho Privado I de nuestra Facultad y expondrá acerca de la autonomía de la voluntad y autonomía personal. Es también miembro del Consejo Directivo de la Facultad, secretaria de posgrado y ha sido coordinadora ante la CONEAU y ha expuesto sobre el tema que va a presentar ahora en diversos foros. Muchas gracias Alejandra por darme el pie para hacer una consideración sobre este tema. Bueno, primero agradecer al Instituto de Ética y Derecho la invitación que nos ha cursado. Vemos aquí exalumnos, queridos exalumnos, alumnos actuales y amigas que vayan a escuchar. Bueno, yo en realidad antes de pasar a mi tema de autonomía de la voluntad voy a agregar algo. Mi preocupación, sin que sea una crítica, yo también adhiero a la posesión del proyecto de la capacidad progresiva. Esto no cuento en mis tiempos, claro. Pero me pregunto y me asusto, les digo sinceramente, trato de escuchar todas las opiniones que al respecto se vierten porque me asusta. Y yo les voy a contar el caso particular, algo malo en contarlo, pero en una de esas les dejo picando una idea para investigar a futuro. Tenemos un tema de las jornadas nacionales de Derecho Civil y permanentes congresos que nos invitan a investigar sobre estos temas. Yo tengo un hijo diabético, tiene 16 años, se atiende en el norte. Esperemos que me lo atiendan un tiempito más. Un día llego al servicio de diabetes del Nokia y un chico que debutó en la misma época que mi hijo, a los 14 años, entra con un coma diabético con 500 de azúcar, perdón, de glucemia. Les digo azúcar para que sepan lo que es la glucemia. Las médicas aterradas, ¿qué ha pasado? Estaban controladas. Controladas, nada. Los papás estaban separados, se había ido a vivir con el padre y el padre le ha dicho, no, mirá, dejáte ponerte la insulina. Y lo había convencido de que la insulina no le hacía nada. El chico llega del escuelo, baja del micro y se desmaya con un coma diabético. ¿Qué onda? Las médicas como locas preguntando qué hacían. Urgente dar aviso al ministerio. Decían, vamos, ya vemos ya el juzgado con él. Porque, ¿qué pasaba? El chico recuperado momentáneamente se le daba a un ahí a que le pusieran la insulina. Que un padre no quería y la madre quería. Y los médicos decían, se muere. Listo, acá les transmito el caso. Piénsenlo, les dejo picando en quietud, reafirmando esto que dijo la doctora Ferrer, de que hay que tener cuidado. No es una crítica, pero, ¿cómo vamos a resolver este caso cuando entre en vigencia el derecho hoy proyectado? Bueno, paso a mi tema. Y ahora sí empiezan a contar los minutos. Yo vengo a hablarles de un tema que es la autonomía de la voluntad. Mis alumnos dirán, profesora, ¿cuál es otra vez? Que nos ha torturado desde el principio de año y el año pasado y los años subsiguientes con el principio de la autonomía de la voluntad. Y en realidad, no hay que ser una adelantada a los tiempos, sino que uno ya venía escuchando como es este tema del principio de la autonomía de la voluntad en el caso de un proyecto de código civil. Yo recuerdo unas jornadas que hicimos en la cátedra hace como dos o tres años en que ya planteábamos este tema. Y el principio de autonomía de la voluntad aparece como el eje a partir del cual, porque es la importancia que destacamos, porque aparece como el eje a partir del cual se estructuran, deja que están en el proyecto, las distintas materias del derecho privado. Y este eje a partir del cual se estructuran las materias del derecho privado es necesario para entender cómo el proyecto trata todas las instituciones en el nuevo derecho proyectado. Este principio lo articulamos con el capítulo 3, del título preliminar del proyecto, respecto al ejercicio de los derechos en el cual aparece el principio de la buena fe, el abuso del derecho, el abuso de posición dominante y el orden público y fraude de la ley como los límites necesarios para poder comprender cuáles son los parámetros de este principio de autonomía de la voluntad. Estas nuevas proyecciones. En realidad, me pasó lo mismo que Alejandro, yo había preparado un power especial para este auditorio, pero voy a trasladar este que hemos hecho para el centro de capacitación Manuel Lanzares. El principio de la voluntad en nuestro Código Civil, ustedes saben que estaba previsto en el 1797, y proclamaba dos libertades. La libertad de contratar, es decir, yo si quiero contrato, y la libertad de elegir la persona con que contratar. Pero este principio tenía límites. Vimos que los límites son aquellos, vimos en clase en su momento, que los límites en general fueron aquellos que incorporó la reforma de la 17711, que son justamente el principio de buena fe del 1198, el abuso del derecho, la mención subjetiva, la teoría de la imprevisión. Y por supuesto, el orden público, como ese conjunto de principios eminentes que informa a una sociedad en un tiempo y lugar determinado. Pero nosotros, para entender cómo va a funcionar este principio de autonomía de la voluntad, yo quisiera que tomaran en cuenta algunos aspectos valorativos que en su mensaje la comisión ha planteado como características del proyecto. Uno de ellos es un código con identidad cultural latinoamericano, es una concepción orientada a integrar el bloque cultural latinoamericano. El segundo aspecto, que es el que yo creo que es el más importante, es la constitucionalización del derecho privado. El tercero es que es un código de igualdad, es decir, la igualdad real, no es formal, y acá guarda que tenemos mucho para hablar respecto del principio de la autonomía de la voluntad. Es un código basado en un paradigma no discriminatorio, es un código de los derechos individuales y colectivos, es un código diferente en materia de bienes, porque acá no se habla solamente de bienes en el sentido de nuestro código civil, el código de Vélez, sino que se habla de otros bienes que tiene la persona que no son solamente aquellos susceptibles de tener un valor económico. Por ejemplo, un bien preciado como es la salud. Es un código para una sociedad multicultural, esto que decía Alejandra, refiriéndose al doctor Rivera, es muy cierto, en realidad nuestra sociedad no tiene diferentes culturas, es un crisol, sí, de inmigrantes, de pueblos originarios, etc., pero que ha sabido convivir bastante bien a lo largo de los siglos. Y es un código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Otro aspecto muy importante para que nosotros podamos entender cómo funciona, además de este marco valorativo, es que el proyecto respeta los microsistemas normativos. ¿Qué son los microsistemas normativos autosuficientes? Por ejemplo, la ley de defensa del consumidor. Por ejemplo, las normas referidas al estatuto regulatorio de las empresas prestatarias de salud, de las prepagas. Estos microsistemas normativos, en principio, no son modificados, salvo que ellos fueran absolutamente necesarios. Pasamos esto, pasamos esto, pasamos esto, pasamos esto, que ya lo hemos dicho, y algunas otras restricciones y límites que ya teníamos en nuestro ordenamiento, como es la masificación de la contratación con cláusulas predispuestas. Esto, ustedes saben bien, que fue una de las grandes evoluciones del siglo XX en materia contractual, que permitía la posibilidad de celebrar contratos con cláusulas predispuestas a las cuales la contraparte adhería. Sin embargo, y no obstante esto, siempre hay una pauta de control, una pauta protectoria. Por ejemplo, en el caso de la ley de seguros 17.418, que se pica el control, se la faculta la superintendencia del seguro a que controle estos contratos que las entidades, las empresas de seguro celebraban con los particulares. También el Estado ha regulado y en alguna medida ha impuesto algunas restricciones cuando ha fijado tarifas, ha fijado precios. Yo el otro día les ponía a mis alumnos el caso de las tarifas en materia de servicios públicos. Esta es una forma en que el Estado regula, pone coto a esa necesidad que tiene el usuario y a esa posición, evidentemente, de una parte más fuerte que tienen las empresas prestatarias del servicio. Además, el carácter social de la contratación en el siglo XX trabajó como consecuencia la protección de la parte más débil, por eso es que se sanciona por la ley 17.711 el artículo 11.98 incorporando el principio de buena fe en sentido objetivo y la lesión subjetiva en el 954. Y finalmente, la ley de defensa al consumidor, la 24.240 con la reforma de la 26.361. Bueno, ¿qué dice el proyecto del Código Civil y Comercial? El proyecto dice, receptándolo siempre como leje a partir de las cuales todas las materias de derecho privado, GINA, se manifiesta en la incorporación de los siguientes principios. Libertad de las partes para celebrar y configurar el contenido del contrato dentro de los límites impuestos por la ley y el orden público. La fuerza obligatoria del contrato, escuchen bien esto, el contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes, puede ser extinguido por las partes en los supuestos en que la adecuación del mismo no esté prevista por la ley o esté prevista por la ley. Porque se extingue el anterior contrato y se lo reformula o se lo adecua a otra nueva figura contractual. Y la buena fe aparece como un límite, tanto en el ejercicio de los derechos subjetivos como en el principio de autonomía de la voluntad, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previso. Aparece también una norma referida al orden público, que si bien no lo define, porque esto no es propio de los códigos, por lo menos nos dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Bueno, acá he transcripto los artículos del código, no me voy a detener en el abuso del derecho ni abuso de la posición dominante, porque me imagino que lo van a desarrollar otros colegas, como está previsto. Pero es interesante cómo se define al abuso del derecho tomando en cuenta no solamente los principios que tuvo el mira que investigador al sancionar la ley, sino también en forma actual, es decir, habla del ordenamiento jurídico, sin referirse a un tiempo pretérico. Y el abuso de posición dominante, que no solamente se da en el caso en que haya una parte más fuerte y más débil pensando en un consumidor individual, sino que podría verificarse un abuso de posición dominante cuando hay una empresa de mayor entidad que justamente tiene cierta hegemonía en el mercado y hace que otras empresas sean justamente la parte más débil de la contratación. Vamos a la otra. Y acá viene algo lindo e interesante. Los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Ante todo, quiero aclararles cómo está estructurado en esta materia el proyecto. Fíjense, aparecen los contratos individuales, esos que aparecían en nuestro código, el contrato de compra-venta, de inversiones, de mutuo, etc. El contrato en donde está presente el principio de autonomía de la voluntad en forma muy bien definida con los límites, pero el principio de autonomía de la voluntad tal como lo hemos explicado recién. Luego aparece en una gradación menor los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas. en donde no es que no haya autonomía de la voluntad. Lo que ocurre es que la autonomía de la voluntad aparece aquí en una gradación menor. Acá hay una aplicación del principio de autonomía de la voluntad y la libertad de fijación de las pautas contractuales. Pero, pero, en la atención a quien no tiene otra posibilidad de adherir a esas pautas predispuestas, aparece o se activa el llamado principio protectorio. Esto quiero que quede claro que se distinguen los contratos con cláusulas predispuestas que pueden o no ser abusivas. porque por una cuestión hasta de seguridad jurídica, de economía, etcétera, puedo preferir contratar con alguien que me plantea un contrato con cláusulas ya predispuestas. Hacelo vos, redactalo vos, yo lo reviso. Pueden no tener cláusulas abusivas. Sin embargo, cuando existe el contrato de adhesión, allí donde el principio de la autonomía o de la voluntad tiene una agregación menor, sí se activa el principio protectorio. Listo, ya terminé. Y por último, el contrato, las cláusulas predispuestas, quiero que se entienda, pueden o no ser cláusulas abusivas. Porque la cláusula predispuesta parece como una técnica legislativa, de contratación, pero puede o no ser abusiva. Y finalmente, el artículo 984 dice que el contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero sin que el adherente haya participado en su redacción. La otra es la positiva. ¿Cómo se interpretan? Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte del predisponente, es decir, a aquel que redactó las cláusulas. Y en los contratos previstos en esta sección, refiriéndose a las cláusulas abusivas, se deben tener por no escritas las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan una renuncia o restricción a los derechos del predisponente que resultan en normas supletorias y las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. ¿Hasta dónde llega el principio de autonomía de la voluntad? Perdón, me vuelvo dos minutos atrás, aparece también otro, en esta estructura del contrato, aparece el contrato de consumo que cruza transversalmente tanto a aquellos contratos individuales, estos los clásicos que advertíamos en nuestro código, como a los contratos de adhesión. ¿Qué significa esto? Yo puedo celebrar un contrato de compra-venta y ser un contrato común y corriente o ser un contrato de consumo, pero puedo celebrar un contrato de adhesión que puede o no ser de consumo. Queda claro esto, ya no es el consumidor el que lo identifico con el contrato de adhesión, puede o no ser un contrato de consumo. Miren hasta dónde llega el principio de autonomía de la voluntad y con esto voy terminando. Llega hasta las disposiciones de derecho internacional. El proyecto posee un título referido a disposiciones de derecho internacional privado. Esto lo destacó la doctora Kevin Manger diciendo que ya se va a evitar esa angustia que teníamos los abogados cuando nos llegaba un matrimonio celebrado en Chile cuyos hijos nacieron en el Paraguay, etc. que no sabíamos para dónde correr y teníamos que ir a consultarle a quién, a los especialistas en derecho internacional privado. Porque ahora el proyecto trae estas cláusulas que nos van a dar ciertas pautas para entender el derecho internacional privado y la aplicación de los diferentes tratados internacionales. El artículo 2651 dice que los contratos vienen hasta donde llega el principio de autonomía de la voluntad. Se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca. Naturaleza derecho elegido por las partes. Naturaleza efectos derechos y obligaciones. La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Dicha elección puede referirse a la totalidad o a parte del contrario. Sigamos a la otra diapositiva. Y hasta en el proyecto fíjense qué importancia tiene el principio de autonomía de la voluntad que se reconstruye la voluntad hipotética de las partes. ¿Qué es esto? 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 Es difícil de entender. Es un tema que está justamente el título de las nulidades porque se refiere al caso de conversión de un acto nulo que no estaba considerado en nuestro código civil argentino y que la doctrina ha venido elaborando durante varios años y toma en consideración el criterio subjetivo. ¿Qué significa? Cuando un acto es nulo que se encuentra ustedes saben que las nulidades declaradas por los jueces no hay otras nulidades de aquellas que se encuentran en nuestro código civil salvo el artículo 1037 de los estudiantes de primer año que todavía no lo saben que habla de las nulidades virtuales pero pero perdón 1037 dice que no hay otras nulidades declaradas por los jueces que aquellas que establezcan este código y la doctrina interpreta que existen las llamadas nulidades virtuales cuando un acto es declarado nulo se puede convertir en otro diferente válido dice 384 cuyos requisitos esenciales satisfaga si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habían querido si hubiesen previsto la nulidad es decir si ellas hubiesen querido que ese acto si las partes hubiesen querido que ese acto fuera otro que fuera válido pues bien se convierte ese acto nulo al inicio en un acto válido un acto válido cuando este fin perseguido por las partes surge evidente ¿de dónde? de la voluntad de las partes pero se está interpretando la voluntad hipotética de las partes este texto tomado del proyecto de 1998 adopta la dirección subjetiva de la conversión miren yo he traído en este power algunas aplicaciones interesantes por ejemplo el tema de defensa del consumidor un fallo muy interesante de aplicaciones actual del artículo 52 de la ley de defensa del consumidor que habla sobre los daños punitivos y que allí podemos advertir la relación de consumo entre el proveedor y usuario dominante y dominado el abuso de parte de los primeros de su posición dominante en el mercado y cómo podría esta ley de defensa del consumidor articularse con las actuales normas perdón con las actuales normas de la ley de defensa del consumidor con el derecho proletado este es un tema interesante porque es un caso en que se aplican intereses punitivos daños punitivos perdón a una entidad financiera con la cual la persona había contratado esos paquetes que estas entidades financieras conforman cuando se pide un crédito se pide una tarjeta de crédito etcétera había contratado un seguro por desempleo este seguro por desempleo implicaba que la persona si se quedaba desempleada podía saldar su deuda con la tarjeta con ese seguro de desempleo obviamente que la financiera no le cobraba el resumen la la entidad aseguradora se legaba a entregarle ese seguro para saldar el saldo deudor para cancelar el saldo deudor y además esto le dirigía graves angustias a la persona porque lo llamaban reclamándole el saldo deudor etcétera en primera instancia se resolvió y luego la Cámara Nacional Comercial perdón se resolvió rechazando el pedido de estos daños punitivos y en segunda instancia la Cámara Nacional Comercial este fallo la Sala F admite la aplicación de estos daños punitivos previstos en el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor porque considera justamente que es una suerte de sanción que se aplica a una entidad que por su posición dominante está exigiendo o no está considerando las peticiones del consumidor y se aplica una importante suma vamos a lo último lo mismo ocurre con la Ley de Marcos Regulatorios de Medicina prepaga etcétera 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 vamos rápido 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 vamos 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 bueno esto hay que tener en cuenta que el principio de autonomía de la voluntad se enmarca en nuevos paradigmas hacia la persona y acá aparece un tema que es el de la autonomía personal estos paradigmas son el proyecto de vida es decir la necesidad del hombre de elegir y materializar los planes de vida que tiene la relevancia de la voluntad es decir no solamente la autonomía de contratar sino también la autonomía de la persona de decidir respecto de otros aspectos vinculados a su persona por ejemplo esto que decía Alejandra respecto de los menores de 16 años de decidir hacerse o no hacerse determinado tratamiento y la necesidad de que existan los recursos legislativos las condiciones personales y los recursos económicos que son las pautas que hoy deben la otra diapositiva que hoy deben tenerse en cuenta para aplicar estos principios el de autonomía de la voluntad y el de autonomía personal que se articulan durante todo el texto del proyecto por eso es que hay que tener mucho cuidado el principio de la autonomía de la voluntad está presente como eje estructural del proyecto el principio de autonomía personal también está presente como eje estructural del proyecto ambos deben articularse pero deben articularse con los límites que establece la norma y fundamentalmente debe el juez yo acá digo algo que creo que es importante del análisis de estas normas he concluido que el juez deja de ser un convidado de piedra tiene la noble obligación también de interpretar la sana voluntad de los contratantes y la sana voluntad personal de quien emita esa o quien se quien tome una decisión de esta característica acá he traído unas palabras del doctor Siuro Caldani dice Siuro decía en el año 2000 referido a las reflexiones para la filosofía del consumo en la tensa relación entre mercado y economía por una parte derechos humanos y democracia por otra que tanto caracteriza a nuestro país el mercado afianza la autonomía contractual fíjense pero los derechos humanos y la democracia requieren la protección del consumidor yo agregaría requieren una protección mayor de la persona bueno les pido disculpas lo apurado en la charla en realidad no quiero abusar del tiempo les agradezco mucho y nuevamente gracias al Instituto de Tecnología de Tecnología de Tecnología de Tecnología